Ser capaz de duplicar tu dinero en tan solo unos pocos años es, literalmente, el sueño de todo el mundo. ¿Cuántas veces has pedido a una estrella fugaz que mañana te despiertes con seis cifras en tu cuenta bancaria? Bueno, estoy aquí para decirte que esto es posible. No es una fantasía. En el video de hoy amigos universitarios, les hablaré sobre la regla del 72. Así que estén atentos, continúen viendo hasta el final y prepárense para aprender todo lo que necesitan. Albert Einstein creía que la regla del 72 era un descubrimiento más importante que su teoría de la relatividad. La primera referencia de esta regla proviene de Luca Pacioli, considerado el padre de la contabilidad. En su libro de 1494, Resumen de Aritmética, Geometría, Proporciones y Proporcionalidad explica la importancia de esta regla. Número 1. La regla del 72. La regla del 72 se aplica al establecer objetivos financieros, al analizar tendencias económicas, planificar metas financieras, evaluar inversiones y también ayudarte con tus deudas. La forma en que funciona es determinando cuánto tiempo llevará duplicar una inversión mientras se recibe una tasa de interés fija. Así es como se calcula. Toma 72 y divídelo por la tasa de rendimiento que esperas obtener. Por ejemplo, si planeas ganar un interés del 5%, divide 72 entre 5. Eso te dará 14 con 4. Este es el número de años que te llevará a duplicar tu dinero. Esta regla tiene muchas ventajas. Por ejemplo, puede determinar de forma rápida y sencilla si estás al día con las tendencias. Además de eso, también puedes asegurarte de estar en el camino correcto en lo que respecta a tus decisiones financieras. También se puede utilizar para calcular la inflación porque muestra cuántos años serán necesarios para que el valor de la suma inicial se reduzca a la mitad en lugar de duplicarse. Dicho todo esto, el uso de esta regla también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, solo se puede aplicar a activos que calculan el interés compuesto anualmente. Antes de continuar, te recordamos que sigas viendo este video para aprender más sobre la poderosa regla del 72 y cómo puede transformar tus decisiones financieras. Si estás disfrutando del contenido, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para apoyarnos. Sigamos juntos en este viaje de conocimiento financiero. Además, recuerda comentar la frase, mis reglas millonarias, para tomar las riendas de tu vida y empezar con tus propias reglas a ganar mucho, mucho dinero. Esta regla también tiene algunos problemas de precisión porque no puede calcular tasas por debajo y por encima del 6% y el 10%, respectivamente. Sin embargo, no permitas que estas desventajas habrán una brecha entre tú y la regla del 72. Comunícate con un asesor financiero que pueda explicarte esta regla con mayor profundidad y guiarte adecuadamente. Número 2. Interés compuesto. Como ya hemos dicho, la regla del 72 solo funciona con interés compuesto. Cuando comprendes la regla y el poder del interés compuesto, tienes la receta secreta para el crecimiento financiero. Habiendo analizado también la regla en sí, hablemos del interés compuesto. Lo fantástico de esto es que cuanto más tiempo inviertas tu dinero, mayores serán tus ganancias. En otras palabras, el interés ganado en tus inversiones iniciales se suma a tu inversión inicial y este ciclo continúa. Básicamente, inviertes tu dinero en ello y luego lo olvidas. Ahora, si quieres saber cuánto tiempo te tomará duplicar tus ahorros actuales, usarás la regla del 72. Toma tu tasa de interés, digamos 6%, y divídela por 72. 72, si lo dividimos entre ese mismo 6, nos da 12, este es el tiempo que te llevará a duplicar tu dinero. Cuando se trata de interés compuesto, busca uno donde la tasa de interés sea alta, porque cuanto más alta sea la tasa de interés, más rápido duplicarás el monto. Ponte en contacto con un asesor financiero, solicita el mejor interés compuesto y usa la regla del 72 para ver qué tan rápido puedes aumentar tu saldo bancario. Número 3. Inversiones. La regla del 72 también se puede utilizar para evaluar tus inversiones. En algún momento de la vida, todos queremos hacer inversiones y definitivamente puedes usar esta regla para tener una idea clave de cuánto tiempo tomará que tu dinero se duplique. Por lo tanto, si estás pensando en invertir, la regla del 72 puede ayudarte a determinar cuánto tiempo puede pasar antes de recibir un retorno del 100% de tu inversión. No importa qué tipo de inversión hagas, la regla del 72 te beneficiará siempre que también uses la idea del interés compuesto. Para que entendamos mejor esta regla, veamos los siguientes escenarios. Inversión número 1. Depósito de ahorros con una tasa de rendimiento anual del 1%. Inversión número 2. Bonos del gobierno con una tasa de rendimiento anual del 5%. Inversión número 3. Fondos mutuos al 8% de tasa de rendimiento anual. Inversión número 4. Acciones con un rendimiento anual del 12%. Ahora, utilizando la regla del 72, intenta calcular por ti mismo cuánto tiempo te llevará ver el rendimiento de estas inversiones. Escribe tus respuestas en los comentarios y dime qué patrón puedes ver. Además, si hasta ahora estás disfrutando del video, haz un gran favor y dale me gusta a este video. Número 4. Tasa de inflación. Es posible que estés escuchando en las noticias que hay inflación en este momento. Pero, ¿qué significa esto realmente? Una tasa de inflación es la tasa a la que los precios tienden a aumentar durante un cierto periodo de tiempo. Cosas como artículos para el hogar, por ejemplo, se ven afectadas por la tasa de inflación. En términos simples, cuesta más comprar lo mismo que compraste por estas fechas el año pasado. La regla del 72 nos ayuda a determinar cuánto tiempo nos llevará vencer a la inflación. Si, por ejemplo, la inflación promedia el 3% año tras año, al hacer los cálculos nos damos cuenta de que el precio se duplicará en los próximos 24 años. Sin embargo, si la tasa de inflación se mantiene en el 6.8% actual, 8 de junio de 72 nos da 10.6. Así pues, en tan solo un lapso de 10 años los precios aumentarán astronómicamente. Al utilizar la regla, puedes planificar financieramente con anticipación para mantenerte a la vanguardia de la curva y no verte derrotado por la inflación. Esperamos que hayas encontrado esta información sobre la regla del 72 y el interés compuesto valiosa y esclarecedora. Recuerda que tomar control de tus finanzas es fundamental para alcanzar tus metas económicas. Si deseas seguir aprendiendo y explorando temas relacionados con el crecimiento financiero, te invitamos a mantenerte conectado con nosotros. No dudes en dejar tus comentarios y preguntas en la sección de abajo. Hasta la próxima y mucho éxito en tu camino hacia la prosperidad financiera.